Ok, continuamos con la entrevista, ahora con Raúl López, la voz de sonido sonorámico. ¿Qué nos puedes contar de cómo fueron tus inicios ya como locutor de sonido sonorámico? Pues mira, los inicios de tu servidor fueron con la ilusión de cualquier persona que le pone en manos un proyecto. Un proyecto que no sabe si va a funcionar o si va a funcionar. Pero es a través del tiempo como lo va decidiendo, pero también influye en uno. Yo creo que la principal arma es uno mismo, porque te vas a enfrentar a una circunstancia que no lo puedes comprar y con todo el dinero del mundo. ¿Quién fue el que motivó a Raúl López a ser sonido? No tanto como motivar, era una ilusión, era una ilusión mía, inalcanzable, la cual yo no más soñaba. Porque estaba Ramón, estaba Rolas, y estaba mi hermano, mis hermanos, Rodolfo y Manuel. Yo recuerdo que en el tiempo yo tenía como ocho años, y ellos iban a trabajar, y cuando ellos iban a trabajar, pues yo sacaba el sonido de ellos, y lo ponía. Pero yo cuando veía que iban a llegar ellos a las dos de la tarde, tres, pues esconder el sonido, ¿no? Y no, no pasaba nada, pero era una ilusión que yo siempre había tenido. Nada más que acá los hermanos ellos eran muy especiales, y pues yo bien vaciado, porque yo de chaval nunca los seguía a ellos. Porque ellos me tenían prohibido andar en las fiestas. Pero yo me iba a dejar en otros lados, menos con ellos. Ok, y usted siendo ahorita ya uno de los grandes sonidos en México, ¿a quién admiró o a quién admira en el ambiente sonidero? ¿Qué te puedo decir? Admira, pues yo, lo he dicho por así que dice, ¿no? Para mí la admiración, pues es la gente. Es la gente. Como sonidero, pues admira a todos, ¿no? Porque todos hacen sus esfuerzos, hacen su lucha. Y presiden un motivo, ¿no? Pero de admirar así a la gente. No es más que la gente. Para mí sigue siendo la gente. Por ejemplo, a nosotros nos consta que año con año usted le hace un homenaje a todo lo que es. Los clubes de baile y muy pocos sonidos lo hacen. ¿A usted qué le llevó a llegar a hacer esa entrega de reconocimiento? ¿Y dónde y dónde los hace? ¿Y cómo? Te voy a platicar una anécdota. ¿Por qué me hace esto, no? Si tú recordarás los bailes de Cortico, la entrega de Pequendamas de oro. Que hacía Dispospirris. En ese tiempo, me llamaba mucho la atención esa entrega de Pequendamas. Y me gustaba. Me gustaba. Una vez estando a ocasiones, hicieron una que tocó el rola en el cortico. Yo me escapé de la casa. Me moví para allá. y recuerdo que yo en las gradas escuché mi nombre Raúl López muy bien vaciado me bajé como pude yo ya tenía como 10 años porque según yo me iban a entregar un reconocimiento y pues me meto entre toda la gente me meto a donde estaba toda la parte del estrado a reclamar lo que me habían dicho lo que me habían hablado Raúl López me hacen a un lado pues es que a mi me hablaron yo soy Raúl López me hicieron a un lado y pues resulta que Raúl López era el turro el Taurus y pues si me sentí así medio decepcionado pero pues hoy que lo entiendo pues efectivamente había que tener un recorrido no, no nomás es entregarlo por entregarlo no resulta que cuando yo tengo un poder en el sonido que ya lo tengo en las manos pues inspiraron los truques pero siempre me han gustado los truques soy malo para bailar pero no me gusta lo que es yo empecé a hacer mi entrega de reconocimientos a la impulsora tener algunos diplomas y era nada más para los truques porque en ese tiempo yo ponía el nombre del sonido no abarcaba tanto porque no abarcaba y es vaciado, ¿no? porque a raíz de que crece el sonido la gente se va acercando, acercando y los que se van acercando cuando de repente yo veo que hay bastante estudios yo creo que hoy voy a cumplir una de mis ilusiones una de mis ilusiones que era darle un poquito a los clubs a la gente de lo mucho que ellos me habían dado y de lo conocido en tanto porque no hacer una entrega de reconocimientos pero sin cobrarnos dándoselos a los clubs no a los que lo merecen y pues resulta que a la gente le gustó me gustó porque tú sabes cuánto chiva que no es no es un diploma no es hacer las cosas por hacer sino es darle una imagen de lo que a mí me gusta instrumentos musicales los colores de Colombia de ese país que es tanto nada y ver a la gente salir con una sonrisa llorando ahorita yo creo que no tiene más bien no tiene el éxito porque eso no lo compras con él eso es una gran satisfacción para ti es por su opinión la entrega de reconocimientos y lo he dicho hay, perdón por qué voy a decir no se lo ofender a nadie pero hay páginas que están en contra hay sonidos que están en contra porque piensan que yo estoy comprando a los clubes de baile o a la gente yo les digo pues piensen lo que quieran pero yo en este momento voy a hacer lo que a mí me gusta y si la gente llega bienvenida y el día que no llegue la gente pues quiere decir que ya no le gusta esto y esto al gusto se tiene que hacer a una porque todo esto sube y todo tiene que bajar actualmente usted cómo definiría sonido sonorámico cuál es la música qué lo caracteriza y qué es lo que llama la atención para usted así lo que es sonido sonorámico actualmente todo lo que es qué es lo que caracteriza sonido sonorámico porque actualmente ahorita escucho que dicen qué es el consentido de los sonidos en México y todo lo que se relaciona cuál es la clave qué es lo que lo caracteriza sabemos qué es la música esto y el otro pero queremos escucharlo de usted yo creo que en esa pregunta quiero ser un poquito respetuoso conmigo mismo pues no soy yo sino es la gente a ella me gustaría que se lo preguntaras a la gente yo qué te puedo decir tú te has percatado de que yo llego a los bailes soy una persona que se apasiona por la música se apasiona inclusive por la cadena porque te has dado cuenta en la cadena no hay más que tres personas no puede haber más gente adentro no porque sea mamina sino porque me gusta trabajar a mis anchas moverme para allá porque yo soy el que pongo la música yo soy de tu selección yo soy el que funde yo no tengo una persona que me ayude las personas que están ahí nada más es para que guarden los compagnes o a los alumnos entonces es lo que me apasiona la música y la gente no es como baila pues lo demás lo hago yo pero porque me gusta y si eso le gusta a la gente yo que te puedo decir es la gente la que debe que te gusta ok bueno y ahora una pregunta que quiero hacerle personalmente ¿qué concepto tiene usted de la organización espermica? de la organización espermica yo creo que al principio yo no serían un buen concepto un buen concepto porque a lo mejor no tenemos esa complicación esa confianza hoy en día yo creo que es una página de la cual tú lo haces porque a ustedes lo hacen porque a ustedes les gustan yo así si obtengan algún precio pero eso es lo de ustedes pero lo que quiero tratar pues que que alguien tener algo bueno porque no nomás son ustedes los que están aquí no hay gente en Tobuca no hay gente en Machuca en Cuebla en México no se diga no pues se manifiestan organizaciones feliz y salud para las organizaciones feliz o sea quiere decir que hay algo yo no lo que tampoco digo que si lo haces por un poco bueno si lo haces por un peso tus motivos los has de tener porque en esta vida todo triunfo es pero no sé finalmente me gusta su trabajo de ustedes yo me he metido a sus páginas creo que no solo me aficionaba meterme a las páginas me he encontrado de lo que menos pensaba encontrarme era de eso y pusiera que no puse ahí bastante reportaje quiero decir que trabajas para todos no quieres complacer no a mi ni al otro sonido sino a la gente